Esta semana se celebra el Día de la Biblioteca y desde la Concejalía correspondiente se han programado toda una serie de actividades para conmemorar dichas efemérides. Nosotros nos hemos acercado esta mañana para conocer de primera mano algunas de ellas. Bueno, pues con motivo de este día tan especial que se conmemora hoy día 24, pero que durante todas las semanas hemos declarado festivo en nuestra biblioteca. Hemos empezado con una gincana que empezó el lunes en la que pueden participar con dos categorías, una categoría juvenil y una categoría adulta. Y luego también tenemos en el día de hoy muchísimas actividades. Están aquí todos los centros educativos representados de una forma u otra. También esta tarde se inaugurará el Rincón del Cuento de este curso. Bueno, pues todo, aparte del funcionamiento habitual de la biblioteca. O sea, que nos esperan unos días muy intensos entre unas cosas y otras. Sí, el reto del buffet que consiste en coger un libro que tenga de portada una cara y hacerla como si fuera tuya. Y aquí tenemos desde caras como la de Penélope Cruz hasta un dinosaurio, como estoy viendo por ahí. O sea, que es un reto divertido y que mucha gente está participando, se está acercando a la biblioteca y ya de paso se lleva esa foto simpática con un libro. Es un centro cultural, pero también es un centro social. O sea, aquí se convoca muchísima gente de todas las edades, especialmente el trabajo que está muy pensada esta biblioteca en las generaciones futuras, en los pequeños, en los jóvenes. Y ellos se sienten muy identificados con la biblioteca. Una de las cosas que, por ejemplo, ha pasado ahora mismo, la gincana que está desde el lunes funcionando, se le ha preguntado a los chicos que si querían participar y algunos han dicho, yo ya la he hecho. O sea, quiere decir que ya han estado aquí entre el lunes y el miércoles. Las actividades están llenas. Por ejemplo, el Rincón del Cuento se agotaron las invitaciones a los minutos de salir. La biblioteca tiene, hemos llegado a contabilizar miles de usuarios algunos meses, ¿no? Meses de 6.000 usuarios. Tiene un movimiento que creo que ningún servicio público ahora mismo de los que oferta el ayuntamiento tiene la capacidad de llegar a tanta gente y encima de una forma tan satisfactoria. Gracias. Gracias. Gracias.